Música 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 No hay que jugar conmigo Ay no mamo Ah yo se wey ¡Penal! Yo lo cobro, yo lo cobro Yo lo cobro, yo lo cobro Yo lo cobro, yo lo cobro A huevo A huevo El chulo lo hubiera cagado Yo lo quería cobrar envidioso si a la otra si el auto va y sus pero no se me apagó el control mira todo porque la pide ese pendejo ya viste es que también aquí se está jugada con el portero pendejos pero que se suba hasta arriba para que esté así como de cazagoles lo sacó lo sacaste pasará 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 qué haces de qué pinche equipo estás jugando hablando de pendejo por mandarse a la s ahí era para dispararle güey soy solito qué haces qué haces perdimos cuatro segundos de nuestro puto tiempo por este pendejo que se va a hacer pues a bailar con el pinche balón de su puta madre güey tomó mi pichucha que estás pendejo güey chale güey vales verga vales verga chono al chile vale verga vale verga vale verga ay cabrón ya está listo chingao ¿y cuándo vamos a jugar nerf for speed otra vez? que la virga ni el dracon en sus tiempos mamaba tanto con eso o sea yo preguntaba pues para poner fecha güey cuando te instales el rocket dale dale arco dale manda te la pasa chulo no te mueves güey mira 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 es que no lo pude mandar güey no sé qué pedo ajá pégale chulo le la quitó güey yo lo cobro no 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 yo lo cobro dale 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 yo lo cobro ay buena vale super pecado el chulo se va solo dijimos que a la siguiente güey no estás de pinche mal pedo o sea el siguiente partido güey sí arrima cachos putos mala onda estoy solo es que no la sueltas güey hasta que me la sueltas te voy a dejar te cobró un penal al chile pero yo ni lo tenía güey no estabas viendo que se le estaba quitando ese güey ay dios mío el chon yo lo cobro yo lo cobro ay güey le rompiste el tobillo te murió sabroso güey cámara tenemos que empatarla ya güey mándamela 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 pinche portero si la agarraba no mames esa sale 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 es un pendejo se patinó hasta arriba hasta arriba hasta arriba hasta arriba mandala a poder mandala a poder ay ya te pasaste de riota el pinche conejo qué haces allá güey arriba arriba solo solito cagala es que tienen el turbo fuera fuera súbanse 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 déjale pero con huevos me la cruce lo saqué yo qué pedo con el pinche john güey nada más veo el pinche esclavo y ya se quiere juntar con él hasta arriba hasta arriba ay no mames qué ramero güey hasta arriba hasta arriba no mames nadie está defendiendo güey cómo no cómo verga hay que bajarlo de huevos ese pinche negro bajan a defender es que nada más hasta arriba hasta arriba y nadie se queda abajo ahora sí subo vete solo güey vete llevas al conejo llevas al conejo no por puta cremoso güey mira la ciudad güey ahí está ahí está lásela ahí está cagala para que no diga el puto ruso pero ¿quién te mandó el pase? 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 ¿qué pasó? ve, ve, ve nomás estaba tropezando con el balón no importa la bestia la bestia sácala sácala hay que mantenerlo así güeyes ahorita nos gana güey ahorita nos dan vuelta vete, vete voy solo voy solo voy solo quítense el ese güey quítense la ahora de solo pégale déjala que salga no güey de su lado de su no está defendiendo la va a ser un pase no lo sé que no lo sé que no lo sé que no lo sé que no lo sé o la no sé pinche cremoso pinche cremoso pinche cremoso aquí aquí chulo 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 ay no para eso la quieres para eso la quieres es que era luego luego güey era luego luego güey te pones a bailar con el cremoso güey no te pasas vamos güey venga aquí en paz vale no vale vale en verga estos hijos de tu pinche madre ay ay y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos